El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net Leticia Calderón explicó contra Televisa debido a la cancelación de la telenovela Nube a solo unos días de iniciar el proyecto. Por redacción jueves 07 de junio de 2018 11 y 6 estoy triste, enojada, desilusionada. ¿Cómo puede Televisa cancelar un gran proyecto tres días antes de arrancar con todo listo? Para mí es una falta de respeto y un error. Leticia Calderón, arroba Letica 79, 31 de mayo de 2018 Miércoles 22 de noviembre de 2017 Sábado 2 de junio de 2018 Viernes 1 de junio de 2018 Viernes 1 de junio de 2018 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!